Tiraíto en el sofá Tiraíto en el sofá Mi mujer quería feria y la tuve que llevar Y pasando la portada ya no se puede ni andar Y échate pa allá, y échate pa allá Y échate pa allá Que no puedo pasearme por las calles del Real Échate pa allá, échate pa allá, échate pa allá Que los espuones y los pisotones me van a matar La caseta del compadre ya no se puede aguantar Ya no se puede aguantar La caseta del compadre ya no se puede aguantar La caseta del compadre ya no se puede aguantar Ya no se puede aguantar Siempre llena hasta la franca, no me lo puedo explicar Si me dice mi compadre que hay cuatro socios na' más Y échate pa allá, y échate pa allá, y échate pa allá Que no puedo pasearme por las calles del Real Pa' pedir el rebujito no ve a la que formé No ve a la que formé Pa' pedir el rebujito no ve a la que formé Pa' pedir el rebujito no ve a la que formé No ve a la que formé Me enganchaban los mantones y a la barra ni llegué Y después de los intentos sin la copa me quedé Y échate pa allá, y échate pa allá, y échate pa allá Que no puedo pasearme por las calles del Real Échate pa allá, échate pa allá, échate pa allá Que los espuones y los pisotones me van a matar A la calle del infierno mis niños ya no van más Mis niños ya no van más A la calle del infierno mis niños ya no van más A la calle del infierno mis niños ya no van más Mis niños ya no van más No se jactan de casar o me tienen pa acá y pa allá Y lleno de pisotones me tengo que ir pa atrás Y échate pa allá, y échate pa allá, y échate pa allá Que no puedo pasearme por las calles del Real Échate pa allá, échate pa allá, échate pa allá Que los espuones y los pisotones me van a matar Échate pa allá, échate pa allá, échate pa allá Que los espuones y los pisotones me van a matar Échate pa allá, échate pa allá, échate pa allá Que los espuones y los pisotones me van a matar Échate pa allá, échate pa allá, échate pa allá Que los espuones y los pisotones me van a matar Échate pa allá, échate pa allá, échate pa allá Que los espuones y los pisotones me van a matar Déjame fallar, déjame fallar